Gabriela, anoche en el programa La Semana de Ocho Días, tú dijiste que habías regresado a Chile porque uno de tus niños estaba enfermo. ¿Es esa la única razón que hubo para tu regreso a nuestro país? Bueno, esa es, como dije anoche, la más importante. Ahora, yo te quiero contar que estar dos años fuera de Chile, por lo menos para mí, fue una prueba bastante fuerte porque soy muy querendona y tuve una nostalgia terrible, Claudio, realmente terrible. ¿Cómo ves tú o cómo veías a nuestro país allá en España? Mira, fíjate que nos acordábamos de Santiago, porque somos de Santiago, y yo decía, bueno, llegar a Santiago, un Santiago gris, sucio, pero era como cuando uno tiene un hijo así que no es muy bonito, pero es de uno, y uno lo quiere igual. Y te voy a contar, pero con toda honestidad, Claudio, que he llegado a Santiago y me he encontrado con un Santiago precioso. No estoy exagerando ni estoy cayendo en tropicalismo. Santiago tiene jardines, Santiago está limpio, Santiago tiene unos edificios que como que los plantaron ayer porque está lleno de construcción y está realmente lindo. Gabriela, ¿cuándo viene el mundo a Santiago? Mira, a Chile llega en noviembre, pero llega un poco a la familia y a gozar de todo lo que tiene que recuperarse de dos años de estar fuera. Gabriela, ¿y aquí en Chile piensas trabajar también de mamá o en alguna otra cosa? Bueno, primero que nada, renunciar a ser mamá es imposible, porque del minuto en que uno decide serlo, está completamente feliz con la idea. Mira, me encantaría volver a trabajar en televisión, sí. ¿Podría ser ese lo mejor, Canal 13, que es el canal donde primero trabajaste? ¿Donde nací? Me encantaría, sí, de verdad. Mira qué pregunta me hiciste, ¿ah?